Kevin, ¿tú sabes cuál es el instrumento representativo de nuestro país? ¿Cómo no vas a saber? Es el cajón peruano, aquel que nos pone a gozar y a rumbear en cada reunión familiar. Así que acompáñame a esta linda entrevista. El cajón es uno de los instrumentos más populares y queridos de nuestro país y del mundo, pues tuvo como mayor representante al gran recordado Rafael Santa Cruz con Yo no como Rocoto, sí señor. Para conocer un poco más del cajón, entrevistamos a Karen Pérez, profesora de su propia escuela Toca Madera. ¿Pero por qué es tan importante aprender a tocar este instrumento? Lo primero creo yo porque es nuestro, es nuestro instrumento, digamos ya patrimonio cultural de la nación. Y creo que comenzar así como uno dice, antes de ir a viajar, de repente el extranjero conoce nuestro Perú, conoce primero nuestro instrumento, ¿no? Y es apto para todas las edades, o sea que genial, digamos, iniciar con este instrumento en nuestro cajón. Es por eso que cada 2 de agosto se le rinde homenaje a nivel nacional, ya que este reúne y pone a bailar a toda la familia. Karen nos dio los pasos básicos para aprender a tocar el cajón. Nuestro cajón tiene estas dos partes, ¿no? Principalmente, hay otros toquecitos más adelante, ¿no? Un nivel un poquito más avanzado. Entonces, con toda la mano, se recomienda, toda la palma, los dedos cerrados. Ahí tocas en el grabo, ¿sí? Con la izquierda, con la derecha, ¿sí? Y con los dedos, digamos, si yo lo pongo acá, mis dedos están ligeramente abiertos. Relajado, digamos, con la parte de los dedos. Toco las esquinas, ¿sí? Y ese es el agudo, el grabo y el agudo, principal, ¿no? Toca, madera, goza, goza. Ahí está, ¿sí? Entonces, mira, si lo hago más rápido, porque ahí tú lo pides. Era momento de aprender y veamos qué tan buena alumna soy. Si bien tenemos, tanto en la parte, digamos, costa, cierre y selva, digamos, otros instrumentos, creo que el cajón es importante también para nosotros, al ser, digamos, afroperuano, ¿no? Al venir acá a nuestra tierra y está en todas partes del mundo. Pasajero, recuerda que tocar cajón es tocar el alma.